No, nosotros hemos hecho esta semana, analizamos mucho el partido, el último que jugamos, sacamos buenas conclusiones de que tenemos que mejorar de acá en adelante, que nos puede pasar también de acá en adelante porque hay muchas cosas que pueden pasar, entonces nos tenemos que preparar muy bien, hoy se hizo un trabajo interesante para abrontar ese partido y creo que es duro ante un rival que juega bien también como es Alianza. A ver, nosotros hemos visto mucho Alianza, Alianza es un equipo que se para muy bien, que juega mucho a las transiciones de Benzataque, nosotros conocemos a Boer también, entonces hoy se trabajó, ayer y hoy se trabajó mucho en zona 2 y zona 1 y zona 3 del equipo contrario, a ver cómo podemos contrarrestar lo de Alianza Petrolero. Ahí tenemos varias opciones, está Jesús, está Jeffrey, que me gusta cómo mueven, entonces esperemos a ver con cuál me voy a decidir acá. A ver, el módulo mío yo no lo voy a cambiar, yo siempre iré con mi módulo 1, 4, 1, 2, 3, ya ustedes mirarán cómo, después cómo, qué estructura dentro del terreno de Boer y en el desarrollo del partido, que no es cómo salgamos y no cómo lo vamos a ejecutar dentro del terreno de Boer. No, lo del presidente, nosotros tenemos que agradecerle mucho al presidente, a su familia, creo que esto es institucional, ya hay un comunicado oficial y yo creo que hasta ahí pues lo del presidente. Yo creo que nosotros nos vamos a enfocar más ahora en adelante de lo que es el desarrollo del torneo, de sacar este equipo adelante, de buscar el título, buscar el co-libertador. Yo creo que para nosotros hoy sigue ya hay un comunicado oficial y yo creo que está ahí.